Emote de Free Fire en la vida real Pero espera, porque hay una persona que está enamorada de ti Ella es la cuarta persona que aparece al compartir por Whatsapp Kung Fu Este emote Kung Fu de Free Fire Está basado en las películas icónicas de Bruce Lee Una figura legendaria que ha dejado una marca imborrable en el mundo del cine Karen ha capturado la esencia y el espíritu de las interpretaciones de Bruce Lee Incorporando un emote en Free Fire Que celebra sus contribuciones al mundo cinematográfico En este emote observamos a nuestro personaje empuñando Nunchaktus Para los que no saben que es, es esto Un tributo directo a la habilidad instintiva de Bruce Lee Con esta arma en sus coreografías de lucha ¿Tienes un pin malo? No te preocupes, yo te ayudaré a tener el mejor pin de Free Fire Esta app te ayuda a tener un pin muy bajo Al usar esta app tienes mejor optimización, juego fluido y un pin muy bajo Te dejo el link en mi perfil para que la descargues ya El dinero es dinero Este emote recientemente incorporado al juego Presentado durante un evento de recargas Que tuvo lugar hace algún tiempo Este emote con un toque divertido y elegante Forma parte del evento de trap Al activarlo, el personaje sostiene unas pistolas lanzabilletes Y comienza a disparar al aire una cantidad enorme de dólares El emote está basado de un accesorio muy popular Una pistola que tiene la capacidad única de disparar una gran cantidad de billetes a alta velocidad Este accesorio fue lanzado por la marca Supreme Y rápidamente se convirtió en un objeto de deseo de todo el mundo Gracias a su exclusividad y atractivo El dinero es dinero se convierte así en un reflejo ludídico De la fascinación cultural que rodea los objetos exclusivos y codiciados Comenta si tienes este emote El cisne Es un emote del baile que no podía estar ausente en la colección Este encantador movimiento de bailarina de Bayek Toma su inspiración O sea, está basado directamente en el famoso Bayek El lago de los cisnes Es precisamente por esta referencia que el emote lleva el nombre del cisne Y si decides combinarlo con un vestido blanco Indudablemente adquirirás la apariencia elegante y etérea De una verdadera bailarina Este emote está muy bueno Para que te lo baile tu chacalita, tu guía o tu novia Tú vele la música Sí, el emote de Alok Es un emote que encuentra su origen en un concierto Donde participaron dos DJ Específicamente en una presentación del renombrado DJ Alok Este icónico movimiento fue realizado por los DJs En su estudio durante el concierto Ganando el reconocimiento a nivel mundial Y finalmente llegando a formar parte de la colección de emotes en Free Fighter Garena Este emote se ha convertido en uno de los más famosos del juego Capturando la energía y la pasión asociadas con la música electrónica Y las presentaciones en vivo Al incorporar movimientos inspirados en eventos reales y artistas populares Súbele a la música, no solo agrega un elemento visualmente impactante al juego Sino que también les permite a los jugadores conectarse con la cultura de la música electrónica Déjame saber en los comentarios si tienes este emote crack Suscríbete ahora para que no te pierdas ningún otro vídeo Patada de la grulla Es un emote que toma inspiración directamente de la famosa película Cobra Kai Específicamente en una destacada escena Donde el personaje principal se enfrenta a un oponente Con un combate uno versus uno En ese momento decide desplegar la icónica técnica De la patada de la grulla Una maniobra que se volvió popularmente viral Durante los días de gloria de la película Esta técnica sigue siendo recordada como un espectacular incluso en la actualidad Se ha inmortalizado en el emote del juego Al incorporar este movimiento Supling es un emote inspirado en la famosa canción Party Rock Anthem No sé cómo se pronuncia pero aquí está Que cuenta con más de 2 billones de reproducciones Y más de 11 millones de me gustas en YouTube La canción se destacó por su coreografía pegajosa Interpretada por los propios cantantes Y se convirtió en un fenómeno mundial Incitando a las personas de todas las edades A aprender la coreografía en pocos días La popularidad de la canción Y su distintiva coreografía Hicieron que Garena se inspirara en ella Para recrear el emote Supling en el juego Este emote captura la esencia del baile icónico De Party Rock Anthem Permitiendo a los jugadores recrear Virtualmente los movimientos memorables de la canción Sígueme para que no te pierdas ningún otro video